La presidencia y el ejército de Nicaragua sostienen que hay un muro de contención para combatir el narcotráfico. Pero el muro es burlado constantemente. Se estima que cerca de 900 toneladas de droga producida en Suramérica pasan por aire, mar y tierra nicaragüense hacia el mercado norteamericano, burlando los controles del país. Nicaragua, al formar parte de la ruta de la droga hacia Estados Unidos, queda expuesta al narcomenudeo, que avanza de forma sostenida y se extiende en los barrios. Roberto Orozco, periodista e investigador en temas de seguridad nacional, explica que hay departamentos de nuestro país que son plazas importantes de la narcoactividad. Esencialmente la cocaína se está convirtiendo en crack y es el crack el que está abundando básicamente los barrios de tres plazas principales. Estamos hablando de Blufill, Rivas y Managua. Los grandes alijos de droga que pasan por estas tres vías, una parte se queda en Nicaragua como endación de pago, como forma de pago a las estructuras locales. En anuarios recientes de la policía, el narcomenudeo solo representa entre el 4 y el 6% de las denuncias atendidas por esa institución. Pero, ¿qué tan creíble es este porcentaje? Es un país donde la droga es parte de la vida diaria en los barrios y donde expendedor o vendedor ya nos esconden. En un asentamiento de Managua, un expendedor decide hablarnos de esta actividad ilícita a cambio de ocultar su identidad. Nos supera los 22 años de edad e inició guardando droga desde los 14. El problema es que no hay chamba, no hay trabajo. Ya uno va a buscar a la gente lo que te va a decir que no, que no te lo aseguro y la verdad que eso a veces uno lo agueva, como está la situación ahorita. Me fui para San Juan del Sur a pescar una semana y también está fea la pesca. Si hubiera trabajo no hubiera droga, no hubiera nada de despendido, nada de cosas de droga ni ladronismo, nada. Y si antes era difícil conseguir empleo, ahora es peor. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, sostiene que se han perdido alrededor de 300.000 empleos. La explosión de la crisis político-social en abril del 2018 agravó la situación económica y también profundiza la problemática de la narcoactividad. Es un incremento del consumo. Después del 18 de abril, un incremento de la inseguridad ciudadana, que es el impacto que tiene no solo la violencia política, sino también el consumo de drogas. ¿Cuándo te vas a la limpieza? ¿Cuándo te vas a la limpieza? Él es José, tiene 17 años, consume drogas desde hace dos años y asegura que en su barrio es muy fácil conseguirlas. Ha escuchado en las noticias que la policía lucha contra las drogas y él tiene su propia opinión al respecto. La socióloga Elvira Cuadra observa que los operativos de seguridad ciudadana, que incluye la lucha contra las drogas, es tarea postergada por la policía. Desde hace 15 meses, la institución se ha convertido en un órgano para vigilar y reprimir una masa descontenta con el gobierno, mientras la inseguridad crece en índices alarmantes. Para dedicar sus esfuerzos, actividades en función de, digamos, detener la movilización y las protestas ciudadanas. Y además, en Managua, en Rivas y en el occidente tampoco ha habido redadas, investigaciones, capturas, procesamientos. La policía dejó sus funciones naturales. Los altos niveles de pobreza en el país y un gobierno preocupado por mantener el poder a toda costa, sin interés de resolver los problemas de nación, son la cancha perfecta para que la narcoactividad se extienda, mientras las condiciones económicas del país no cambien, la narcoactividad seguirá siendo un tema pendiente. Yo no quiero más pobreza, yo no quiero barrio bajo, quiero que las personas rían y que tengan su trabajo. Ya no quiero seguir en estas condiciones, cansado de vivir en estas situaciones. Y a mi gente, tenemos muchas ilusiones y haremos realidad todas nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones. Clubes 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 Club